Evangelio de hoy Viernes de la decimosexta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo, en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos, ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar, y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Y más dulces que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy En la primera lectura podemos ver que la teología del pueblo de Dios y su comprensión sobre el misterio de Dios todavía no es totalmente clara, ya que acepta la existencia de otros dioses, cosa que, como sabemos, la tradición sacerdotal, la más reciente, no aceptará, pues reconocerá que no hay más dioses que Yahvé. Esos dioses eran representados por imágenes. Es lo que conocemos como ídolos. Por otro lado, esta parte de la primera lectura es la sección en la que Dios le da a su pueblo la ley, cuyo mandamiento central es Adorarás al Señor tu Dios. Y ese Dios, es Yahvé, por lo que no debes adorar a ningún otro Dios. Ahora bien, con estas dos cosas en nuestra reflexión, podemos entender que lo que Dios quiere no es que no se fabriquen imágenes, sino que, como lo dice claramente la Escritura, no tengamos ídolos, los cuales son la representación de otros dioses. Lamentablemente muchos sectarios confunden la palabra ídolo con simplemente imagen y por eso nos tachan a nosotros por tener imágenes en la Iglesia Católica. Estas personas, para apoyar su posición, usan precisamente el pasaje que hemos leído este día. Pero si leemos con cuidado el pasaje, veremos que lo que Dios quiere es ser el único. Un ídolo es todo aquello que le roba el lugar a Dios, todo por lo que somos capaces de cambiar a Dios. Esto es, no simplemente por imágenes. Hay quien busca el dinero por encima de Dios. Hay quien busca las relaciones sexuales, los placeres carnales, por encima de Dios. Pero también hay otras personas, como las sectas protestantes, que se crean un Dios falso, un Dios cuya madre no es virgen, un Dios separado de su iglesia. Todos esos son ídolos, dioses falsos. Por eso es que los verdaderos idólatras son todos aquellos que siguen a falsos dioses, como lo hacen las sectas protestantes. Por otro lado, son muchos, millones, los que cada domingo escuchan la palabra de Dios durante la misa dominical. Son muchos, que como nos lo dice el Evangelio de hoy, reciben la semilla del Evangelio. Sin embargo, es triste constatar que en nuestro mundo no se ven muchos frutos evangélicos. Para muchos de nuestros cristianos se aplica la primera parte de esta parábola, pues son muchos los que no ponen atención en la misa, que van solo por cumplir, que no se toman la molestia de leer la hojita o el libro, para reflexionar en la palabra. Son muchos, los que aún habiéndola escuchado, no les interesa vivirla, que creen que fue para otro tiempo. Otros más, son los que quisieran vivirla, pero las invitaciones de los amigos, las tentaciones del confort, los puestos superiores y otras vanidades del mundo, y otras vanidades del mundo, impiden que den fruto. Son verdaderamente pocos a los que se aplica hoy en día el final de la parábola. Son pocos los que abren totalmente su corazón al Evangelio y que buscan encontrar y que buscan encontrar la manera de hacerlo vida. Que buscan realmente comprenderlo, más que con la cabeza, en la profundidad del corazón. Dios nos llama claramente a dar fruto. La tierra de nuestro corazón es tierra buena. Apartemos de nuestra vida todo aquello que pueda impedir que la semilla del Evangelio dé fruto. Esforcémonos por ser de los que llenan de fruto de obras de misericordia la vida de los demás y hacen que esos frutos permanezcan y sean buenas semillas para más personas. Oremos. Señor, te pido perdón porque yo mismo he sido mi propio ídolo y te he suplantado en repetidas ocasiones con cosas mundanas. He puesto mi confianza en el dinero, en los bienes materiales, cayendo en el engaño de que entre más posea, más seguro estaré. Señor, perdón. Queridos hermanos, contemplando un crucifijo meditemos en que esa imagen es un recuerdo del amor de Jesús que por obediencia a la voluntad del Padre murió por mí y por ti y por todos nosotros los católicos en la cruz. y para todos los católicos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.